un total de 15 suicidios en Región Altos Norte, encabezados por Lagos de Moreno, donde se han presentado 7 casos, mientras que en San Juan de los Lagos se registran 5, 1 por municipio en Ojuelos, Encarnación de Díaz y San Diego de Alejandría. Registro que si bien no ha rebasado el número de suicidios efectuados en la región durante 2015, es decir, 22 casos, 11 efectuados en este municipio, presenta dos constantes en estos. En los ocurridos en Lagos de Moreno, es decir, corresponden a personas entre 15 y 45 años de edad, pero mayormente en los más jóvenes. Tres de ellos, casi el 50%, pertenecen a la delegación rural de San Miguel del 40, una situación que sin duda preocupa a sus habitantes, pues este es un problema que detectan en su comunidad desde hace varios años. También comentar que los tres casos presentados en esta comunidad durante este año corresponden a dos hombres y a una mujer, todos en un rango de 18 a 23 años de edad y efectuados por suspensión, es decir, por ahorcamiento. Los motivos, según se conoce, responden a problemas de salud y a problemas personales. Enrique Camberos Lomas, titular del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en esta región, señala que las cifras a nivel regional pueden no considerarse como alarmantes en cuestión de números y en comparación con otras regiones de Jalisco, un estado que en la última década ha ocupado el segundo lugar con más casos de suicidio en el país. Sin embargo, no deja de ser una cuestión preocupante, pues también pudiera pensarse que se trata de hechos por cintos que han impactado en mayor medida a los habitantes de San Miguel del 40, pero también el hecho es que sobre todo los jóvenes están optando deliberadamente por salidas y no por soluciones a sus problemas. Algo de lo que compartía el titular de Ciencias Forenses en Región Alto Norte es precisamente en que una persona tome deliberadamente la decisión de privarse de la vida y que la sociedad, los padres de familia, las autoridades no eviten esas situaciones, pues es algo que debe preocuparnos. Por eso mencionaba que era una cuestión bastante alarmante y sin importar que fuera uno o dos o más suicidios. Por su parte, Hugo Alejandro Gallardo Ramos, delegado rural de San Miguel del 40, considera a la comunidad como un foco rojo con respecto a los casos de suicidio, un tema alarmante que fue detectado desde hace tiempo y al que no se ha dado la atención debida. Una de las cosas a las que él atribuye esta desatención es precisamente que pertenecen a la zona rural y que de alguna manera mantienen cierto aislamiento con respecto a la zona urbana y a pesar de que San Miguel del 40 es la delegación rural más poblada de este municipio. La presencia de un psicólogo de planta, según indica, sería la primera acción de muchos a tomar con respecto a este tema, ya que no se cuenta con un elemento de este tipo en el centro de salud de esta delegación. Pero bueno, el municipio y la Secretaría de Salud deberían implementar otras medidas, además de esta, como sería el instalar una unidad de atención de vis municipal en la delegación o el llevar información de manera más constante. Además de los casos consumados, están los intentos suicidas, que según el personal del centro de salud en 40, suman por lo menos tres en los últimos meses. Esto es parte de mi reporte desde Lagos de Moreno. También comentar que se trata de una investigación especial que se ha dado al tema y en el que nos hemos dado cuenta que las autoridades conocen de la problemática pero no han intervenido de una manera directa. No se les ha dado la atención debida, incluso al cuestionárseles si tienen una zona detectada como zona de riesgo, señalan que no la hay, a pesar de que saben que casi la mitad de los casos que se han efectuado en este municipio pertenecen a esta comunidad rural. Hasta aquí el reporte desde Lagos de Moreno. Sin duda un asunto, Luz, que amerita atención especial por parte de las autoridades, efectivamente en toda la región y en lo particular en la comunidad que nos mencionas, por la alta incidencia, la alta incidencia de este lamentable hecho del suicidio, de ahí pues que sí, urge mayor intervención por parte de las diversas autoridades. Así es, realizar estudios que determinen a qué se está debiendo que se presenten estos casos. Algunos mencionan las oportunidades económicas, el aislamiento, la falta de oportunidades para los jóvenes de seguir con sus estudios, ya que en esta delegación se cuenta con un plantel del Colegio de Baxilleres del Estado de Jalisco, pero no todos tienen la oportunidad de trasladarse ya sea a la cabecera municipal o a otras ciudades para estudiar una carrera universitaria. Esta es una de las cuestiones que encargados del Centro de Salud atribuyen como primeras causas, sin embargo hace falta todavía un estudio que se haga más a fondo. Bien, Luz, agradecidos, muy amable. Muchas gracias, seguimos pendientes. Gracias, Luz Atilano, desde Lagos de Moreno.